Y a esta institución que es nuestra madre, aquí conocí a mi esposa, mi esposa es infectóloga y sin la ayuda de ella no hubiera podido hacer esta exposición porque es una mezcla de microbios y el aparato gastrointestinal. Saludos para todos ustedes y para las cuatro quintas partes de bacterias que traen ustedes, que son más los que están adentro que los que tenemos en total, sumando las células de nuestra piel, cerebro, tejido nervioso, pulmonar, óseo, tenemos cuatro quintas partes más bacterias en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Será que son importantes? Nos ayudan en el proceso digestivo, nos ayudan en el proceso de inflamación, como dijo el doctor Graciliano. Si tenemos bacterias en sobrenúmero o bacterias que no son muy benéficas, podemos tener inflamación intestinal y hay lo que existe, lo que se llama el síndrome de goteo intestinal. Se abren brechas entre las células. Imagínense que las células del intestino son como este piso aquí, este pavimento. Póngase de pie un ratito que oxigena la sangre. Vamos a hacer un ejercicio para aumentar el riego sanguíneo de los intestinos. Una forma de hacerlo es comer. Cuando uno come hay sangre en los intestinos, a menos que uno coma apurado o coma con ira o coma con estrés. Pero ahorita mismo podemos aumentar la perfusión sanguínea a nuestros intestinos respirando. Y vamos a respirar usando el diafragma, respirando por la nariz, poniendo la mano en el abdomen y cuando inspiramos no saquemos pecho, saquemos pancita. Hagamos que el diafragma descienda y la mano tiene que inflarse. Vamos a inspirar en esta condición. Siente que el vientre se infla porque el diafragma bajó. Ahora, exhalen. Al exhalar tiene que hundirse el vientre. Otra vez, inspire. Exhalen. Inspiren. Exhalen. Muy bien. Ok. Pueden sentarse. Esto es un sifón que permite la entrada y salida de sangre al aparato gastrointestinal. ¿Sí? Si alguna vez están estresados, traten de hacer este ejercicio respiratorio. Y va a ser muy bueno. ¿Tenemos nosotros un jardín interior o podemos tener bien un bosque, una jungla enmarañada donde nadie puede entrar? ¿Qué les gustaría tener a ustedes? Pues un jardín, ¿verdad? Tenemos millones o billones o trillones de acuerdo a la cultura donde vengan ustedes. Saben ustedes que los americanos son los únicos que después de cada tres ceros ya lo aumentan de millón a billón a trillón. Nosotros en todas las culturas del mundo decimos millón, mil millones, billón. Mil billones, trillón. O sea, usamos un poquito más de latitud. Así que cuando hablan de billones realmente están hablando de miles de millones. Pero de todos modos tenemos una gran cantidad de bacterias, de hongos, levaduras les llamamos para que no suene muy feo, ¿verdad? ¿A quién le gusta decir que tengo hongos en mis intestinos? Tenemos levaduras, es lo mismo, pero suena más bonito, ¿verdad? Y tenemos algunos virus. Los virus sanos transmiten genes de unas bacterias a otras. Y qué bueno es cultivar este jardín interior. La mejor forma de cultivarlo es comer una dieta basada en plantas, pero plantas, plantas, no plantas modificadas. Como dijo el doctor Charles Marcel, ustedes pueden ser veganos comiendo galletitas Oreo, son veganas, ¿sí? No tienen ningún producto animal, son sanas jamás, ¿sí? Comiendo productos que cada vez son más cercanos al original, es lo mejor. Y pueden ser crudos, pueden ser hervidos o pueden ser horneados. Eviten los alimentos vegetales fritos. Hacemos un cambio de composición química en ellos que no favorece el desarrollo de nuestro jardín interior. Tenemos bacterias malas y bacterias buenas. Para resumir, el doctor Michael Greger, que tiene el sitio nutritionfacts.org, al final de las diapositivas van a poder ver esto, explica que hay dos grupos grandes de bacterias, las buenas y las malas. A las buenas se las pone bajo un género que se llama prebotela, pero le podemos llamar lactobacilos también, ¿sí? Y el otro género que es malo, el grupo que es malo, no es un género porque hay miles de géneros, es el género bacteroides. Los bacteroides se nota más en aquellas personas que tienen una dieta basada en azúcares simples y productos animales. Y los lactobacilos o prebotela en aquellos que tienen una dieta más integral basada en plantas. De acuerdo a esto va a ser la inmunidad de su sistema gastrointestinal. Mientras más bacterias malas están ahí, los glóbulos blancos van a estar listos, ¿verdad? Como cuando hay maleantes, los glóbulos blancos están más alertas. Cuando la gente es buena, ¿verdad? Están los adventistas caminando por la calle, la policía está tranquila. Si no vayan a la conferencia general que va a ser el año 2020 en Indianápolis y van a ver qué tranquila va a estar la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un montón de adventistas. La policía está tranquila. Bacterias malas, ustedes han escuchado los nombres. H. pylori, helicobacter pylori. Hay bacterias buenas en el estómago. No se sabía esto antes. Pensábamos que el estómago era tan ácido que no podía existir nada. Después, Barry Marshall en Australia descubrió la bacteria helicobacter pylori, ganó el premio Nobel, de hecho, y pensó, esas son las únicas bacterias que aguantan el ácido. De hecho, no, hay otros. Hay pepto, streptococos y hay otras bacterias que viven en el estómago y aumentan más y más en cantidad mientras ustedes reduzcan el ácido del estómago. ¿Han escuchado ustedes de las pastillitas Prasole, Prasole, que tienen su primer nombre diferente? Esas pastillas disminuyen el ácido. El estómago se empieza a llenar de organismos que no pertenecen ahí, naturalmente. Pero H. pylori, ¿verdad? Barry Marshall dijo, este es el causante de úlceras, asoció esto con el cáncer de estómago y ahora este es enemigo público número uno. Lo vemos y escopeta, ¿verdad? A matarlo. Cuando podemos hacer un cambio en nuestra dieta basada en plantas y mejorar mucho la inflamación, permitir que nuestro sistema inmune defienda. Todavía nos pone un poquito nerviosos a los gastroenterólogos tomar esta ruta y generalmente sucumbimos a la tentación de usar antibióticos y los usamos y pensamos que el problema está resuelto. Hay que hacer más cambios en la dieta. H. pylori es uno. Hay otro que se llama, y no he puesto los nombres ahí porque no es importante, pero se llama Novus Fingobium aromatisivans, que se mete a los conductos de la bilis, esta bacteria, y está asociada con la producción de cirrosis biliar primaria. Y muchos investigadores ahora se han dedicado a estudiar esta bacteria en particular y tratar de buscar una escopeta, un escopetazo que la elimine. Entonces, se piensa, si se elimina eso, se quita la cirrosis biliar primaria. Y no, es a través de un cambio de la alimentación que va a mejorar la composición química de la bilis. La bilis es grasosa. Naturalmente lo es, porque el hígado se encarga de eliminar todo desecho que es liposoluble, o sea que es soluble en grasa. El hígado se encarga de la grasa y los riñones se encargan de lo líquido. ¿Sí? Se han dado cuenta, y mi esposa me puntualizaba el otro día que puse un poquito de aceite que quedó en el desagüe, y me dice, eso no se hace, porque el aceite y el agua no se mezclan y el aceite forma una capa y esto favorece a que se tapen los desagües. El aceite y las grasas se botan en un lugar, el agua en otro, ¿verdad? En el cuerpo humano es así. Todo lo que es soluble en agua va para los riñones, todo lo que es soluble en grasa va para el hígado. Si ustedes tienen una dieta basada en animales con mucha grasa, ¿el hígado va a trabajar más? Sí. ¿Van a producir más bilis? Sí. ¿Va a ser esa bilis más grasosa? Sí. ¿Va a ser esa bilis más olorosa? Sí. La bilis es el principal componente de los excrementos. Y si tenemos una bilis sana, las sales biliares, ¿verdad? Si tenemos las bacterias malas, si tenemos una dieta basada en animales o en azúcares simples, estas bacterias van a crear productos tóxicos, oncogénicos, cancerígenos, a partir de la descomposición que hacen de esas sales biliares. Pero el ejemplo más malo de estos chicos malos es el crostridium difficile. Así le pusieron de nombre porque a veces es difícil de tratar. Y en el principio estaba relacionado con una sobreinfección de aquellos pacientes a quienes se les daban antibióticos. ¿Viene con una neumonía? Antibióticos. ¿Viene con una infección urinaria? Antibióticos. Esos antibióticos acababan con la infección y con mucho de la flora intestinal buena. Y si el tratamiento era prolongado, estas bacterias que no son afectadas por los antibióticos regulares, crecían en número y aumentaban y producían un síndrome de goteo intestinal bastante significativo. Se metían con un factor, una toxina, que mata las células que recubren los intestinos, permitiendo que otras bacterias entonces tengan acceso a los tejidos subyacentes y a la sangre y al tejido muscular y perforaban los intestinos. Y muchos pacientes han muerto y siguen muriendo por esta infección de clostridium difficile. Se llama megacolon tóxico. El intestino grueso aumenta tanto de diámetro. Es como un balón. Se revienta. Y adentro hay excremento. Y el excremento se riega en el peritoneo, causa peritonitis y muerte en 24 horas, a veces a pesar de intervenciones quirúrgicas. Alguien descubrió que se podía hacer algo, un tratamiento, porque no funcionaban los antibióticos. Había que hacer cirugía y a veces remover todo el intestino grueso para salvar una vida. Y él le dijo, ¿por qué no usamos excremento como tratamiento? Y salió ahí lo del trasplante fecal. Y este kit, ustedes lo pueden ver en internet, cómo se hace en casa un trasplante fecal. Consigue una persona que tiene vida sana. Consigue usted un familiar sano, un estudiante de la Universidad de Montemorelos, que es sano, fuerte, hace ejercicio, toma agua, come vegetariano, ¿verdad? Tráigalo y que nos regale ese excremento. Vamos a homogenizar ese excremento utilizando una licuadora. Ya no se recomienda la licuadora. Muchos investigadores tuvieron problemas porque se salió la tapa. Y además de esto, es que cuando uno hace esta licuación, pone mucho oxígeno y elimina las bacterias anaeróbicas, que son las buenas, ¿sí? Son los lactobacilos, son los petoxestococos. Así que dijeron, mejor póngalas en bolsitas de Ziploc, el excremento de la persona, del donante, ¿verdad? Y ese donante, en los Estados Unidos, si quieren hacer esto, tienen que hacer investigaciones como cualquier trasplante. Tienen que estar seguros que no tiene sida, que no tiene hepatitis B, que no tiene otras enfermedades comunicables, ¿sí? Y entonces pone el excremento en bolsitas de Ziploc y lo aplastan, ¿sí? Tantito, ¿verdad? No muy fuerte para que no se rompa el cierre hermético. Y luego, después de esto, fabricar un enema, echar un poquito de agua, ¿verdad? Y ese excremento diluido es instilado como enema en esos pacientes, esto ha salvado vidas. Un tratamiento sencillo, ¿verdad? Descabellado, es cierto, y todavía la Organización de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos está un poquito dudosa. Si autorizan ese tratamiento, quiere decir que si lo autorizan, cuando es utilizado en los hospitales, los seguros médicos tienen que estar obligados a reembolsar el costo. Y pues no, están pensando, no, es que esto no es ortodoxo, ¿cómo es esto que el excremento? Y todavía tienen problemas. Bueno, pero, aunque no esté aprobado, hay gente que está enferma y quiere pagar por ese tratamiento. Ahora, usted puede, si vive en la ciudad de Nueva York, puede ser reclutado por ese servicio de donantes fecales, ¿sí? Le hacen un estudio a usted, le hacen el virus del SIDA, todo eso, ¿sí? Usted es un donante fecal, le dan a ustedes ciertos lugares en la ciudad donde tienen baños especiales para que usted vaya y deje su depósito. Y se dieron cuenta, haciendo esto, que los que eran más vegetarianos tenían una producción más alta de materia fecal. Eso no es ninguna novedad, ¿sí? Si ustedes han hecho la transición, se han dado cuenta que esto es así. Así que dice, si usted hace 50 gramos de heces, solamente puede salvar una vida. Si hace 100 gramos, puede salvar dos vidas, y así sucesivamente. Es que el ser vegetariano ayuda a la ecología. Pero vamos a olvidarnos de esto y vamos a hablar de cosas más serias y más prácticas para nosotros, porque no podemos estar pensando en escatología, que es lo que es esto, ¿verdad? Podemos estar pensando en prebióticos. Lo que comemos alimenta primero a nuestras bacterias. Cuatro quintas partes de nuestro cuerpo son bacterias. Así que cuando estamos comiendo, no nos engañemos. Estamos alimentando a nuestro jardín. Este es el... Aunque no querramos, es la primera obligación. Los prebióticos son alimentos basados en plantas. Mejor vamos a decir, son alimentos de plantas, ¿sí? Porque basados en plantas, ya uno piensa en ingredientes. Piensa en harina, piensa en azúcar, ¿verdad? Vamos a hablar de plantas. Mientras más completas, mejor. Hervidas, crudas, horneadas. Lo más entero posible. Hay productos y podríamos hablar de la inulina, que es una fructosana, a los que están estudiando bioquímica. Fructosa, ¿verdad? Si ustedes juntan la fructosa y la polimerizan, o sea, junta una fructosa con otra, con otra, con otra, con otra, como si fuera un almidón, que es de glucosa, pero esta es inulina, que es una fructosana. Es una cadena de fructosas. ¿Hay alguna enzima dentro del cuerpo humano que la pueda desdoblar? No. No, no hay ninguna. No hay inulinasa, no hay. Pero las bacterias buenas, los anaeróbicos de los intestinos, pueden negociar con esta sustancia y producir ácidos grasos de cadena corta, de cuatro carbonos. ¿Cuál es ese? Ácido butírico. Este ácido butírico es el alimento que reciben los colonocitos, las células que cubren el intestino grueso. Esas son las células más humildes del cuerpo. Todas las demás reciben su nutrición por las arterias que traen nutrientes. Los colonocitos, mientras más lejos estén, mientras más cerca al recto, no reciben muchos nutrientes de la sangre, porque a veces no hay perfusión. Ahorita mismo, ya que están escuchando, ya disminuyó la perfusión a los intestinos. Los intestinos ahora tienen que vivir de lo que les da papá y mamá, tienen que vérselas y lo que hacen es negociar con las bacterias buenas. Bacteria, te doy un asientito aquí, ¿verdad? Y químicamente tenemos en nuestros intestinos asientos receptores, les llamamos, que son específicos químicamente para las bacterias que los ocupan. Este me queda un poco grande, tendría que aumentar de peso. Y este también, yo creo. Pero tienen asientos que solamente esas bacterias caben ahí. Y mientras esas bacterias buenas estén ahí, no va a haber nadie que venga y les dé un golpe y las empuje y se siente ahí. Como las bacterias del cólera u otros infectantes. Tenemos que tener nuestros intestinos llenos, llenos de esas bacterias buenas. Y lo conseguimos a través del uso de prebióticos. Somos los que ellas comen. A veces decimos, somos lo que comemos. Bueno, sí, pero como tenemos más bacterias, pues somos los que ellas al final de cuentas hacen con la comida que nosotros les damos. Por ejemplo, vean aquí este ejemplo. Esta es una sandía que es dejada al natural. ¿Sí? Al cabo de 80 días, esa sandía, si ustedes la dejan en un lugar lejano, ¿verdad? Donde no haya moscas, etcétera. Van a ver que las bacterias se la han comido y han formado colonias. Ahí hay una hamburguesa que muestra y dice que el día 180 no le ha pasado nada. No he visto esto, es posible que sea verdad, pero sí tengo experiencia con una caja de donuts que una vez alguien olvidó en un cajón en el hospital. Éramos residentes de segundo año. Los residentes de segundo año tienen hambre en la noche cuando los despiertan para atender a un enfermo. Así que un grupo de residentes descubrió en un cajón que había una caja de donuts y de huecos de donuts, donut holes, esas cositas redondas. Y las dejaron ahí y al día siguiente que hubo reunión de residentes desapareció. Desapareció. Después vino una enfermera diciendo ¿Ustedes encontraron una caja de donuts ahí guardada? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de la caja? ¿Sí? Decía donuts. ¿Se dieron cuenta que tenía adornos la caja? No. Ahí la trajo. ¿Qué adornos son estos? ¡Ah! Son motivos navideños. Sí, dijo. ¿Qué fecha estamos ahora? ¿Julio? Dijo. ¿Por qué creen que tiene motivos navideños la caja? No sé. Porque fue comprada en Navidad y ahí ha estado. No había cambio en el sabor. No había cambio en la textura. Las bacterias no se la comieron. Las bacterias son sabias. Alimentación basada en plantas. Vegetales. Todo enfermo gastrointestinal. Aquí se aplica la regla. En esto se aplica la regla de no mezclar verduras con frutas. Si alguien tiene una enfermedad gastrointestinal, helicobacter pylori, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn's, síndrome de intestino irritable, que es la mayor cantidad de enfermos. Por favor, sigue el consejo de no mezclar frutas con verduras. Para todos los demás que viven felices con su tracto intestinal, no hay problema. No es un mandamiento, pero es una prescripción para aquellos que tienen enfermedades gastrointestinales desde el esófago hasta el recto. Vegetales. Frutas. Si usted sigue una dieta basada en frutas y tiene una flora intestinal que no es recomendable, va a elaborar mucho gas y mucho ácido. Trate de primero comer esto. Si usted tiene alguna enfermedad gastrointestinal, coma raíces hervidas y coma vegetales hervidos por unas dos semanas. No se va a morir. No le va a pasar nada. Si tiene colitis de Crohn's, colitis ulcerativa, que son enfermedades autoinmunes, trate de consumir raíces y vegetales. Hay yucas, hay papas, hay camotes, hay zanahorias, hay rábanos. ¿Sí? Los caribeños saben más. Hay ñames, yautías, malangas, no sé cuántas cosas más tienen por ahí. Todas saludables. Granos y cereales. Mucho cuidado con esto. Si van a comer, si tienen una enfermedad gastrointestinal, eviten granos, sobre todo, eviten, perdón, eviten panes, sobre todo los hechos de trigo, cebada y centeno. Por unos dos meses. El problema del trigo, la cebada y centeno, no es que son malos, pero si no son orgánicos, esos productos tienen muchos insecticidas, herbicidas y otros químicos para facilitar su crecimiento y mejorar su producción. Así que cuando uno come panes que son hechos de granos no orgánicos, está introduciendo muchas toxinas a su cuerpo. Si tiene una enfermedad gastrointestinal, va a tener que evitar esto y luego, de unos dos meses, consiga panes de trigo orgánico. Hágalos usted mismo en su casa. Sigue el consejo de Ezequiel 4.9, donde es una receta divina para hacer un pan, un pan de granos. Muy bien. Hay tantos otros cereales que no tienen ese problema de las toxinas porque son cereales que no son muy comercializados. Tenemos el amaranto, la quinoa, el mijo, el backwheat, que se llama kasha. Este cereal, dice backwheat ahí, es un cereal muy popular ahora. Es el mismo sabor del trigo, es llena bastante. No tiene gluten para aquellos que son celíacos o alérgicos al gluten. Y es algo que puede servir para preparar pancakes y muchas otras cosas. Las especias, ¿sí? Se llaman especias porque son especiales, tienen mucho sabor, tienen mucho color. Hay que usar un poquito, ¿sí? El uso excesivo de estas especias hace que las glándulas de producción de moco de los intestinos trabajen demasiado. Y al final terminamos con intestinos y mucosas secas por hiperproducción de moco. Ahí tenemos la cúrcuma, que es un antiinflamatorio tan bueno, o el turmeric, ¿sí? El rol del ayuno intermitente. El doctor Graciliano tocó bastante sobre esto. Cuando uno disminuye la leptina, aumenta la adiponectina, aumenta el número de células T regulatorias, disminuye la inflamación y desmirinización, está mejorando cualquier enfermedad autoinmune, cualquier problema de fatiga crónica. Las dietas basadas en plantas junto con ayuno intermitente. Y no necesita usted ayunar dos veces a la semana como los fariseos, ¿verdad? Puede usted tener un ayuno diario. Si ya pasó los 40 años, le va a ser bien comer dos veces al día. Coma su cena de tal manera que sea como las 3 y media, 4 de la tarde, pasen ayunas 13 o 14 horas, que es lo ideal para activar el sistema inmune. Y coma su desayuno saludable y robusto y grande como a las 7 de la mañana. Esto le va a ser mucho bien. Psicobióticos. Resulta que como tenemos cuatro quintas partes de bacterias y ellas producen sustancias químicas que penetran a la sangre, nos modifican el temperamento. Te levantaste de malas pulgas, decíamos antes, ¿verdad? Más bien te levantaste de mala microbiota, ¿sí? ¿Qué les habrás dado de comer a tus bacterias? Resulta que estas bacterias pueden producir sustancias que modifican nuestro humor, nuestro talante y nuestra disposición inclusive espiritual. Materia de investigación. El doctor Charles Marcel mencionó 34 veganos científicos que estuvieron en esta cumbre. Yo nomás he puesto cuatro aquí porque los demás son nueva era, apoyan el consumo de alcohol en cantidades pequeñas, esos cuatro no. El doctor Michael Greger que tiene sitio nutritionfacts.org les animo, tiene sitio en español y en inglés. Ustedes pueden ver un video diario donde él revisa la literatura científica que habla acerca de la vida saludable. Hace énfasis en las dietas basadas en plantas. El doctor Neil Barnard que es el siguiente, viniendo de izquierda a derecha, que tiene sitio que se llama pcrm.org también disponible en español. Vegetariano en 21 días, de hecho si ustedes van a la página de Vegetariano en 21 días pueden ver a una pareja, una foto de una pareja de aquí de la Universidad de Montemorelos que ahí la pusieron. El doctor Colin Campbell, el autor del estudio de China, el doctor John McDougall. Científicos no cristianos, ateos, pero honestos. Ellos han validado todo lo que el espíritu de profecía dice, todo lo que la Sagrada Escritura dice sin creer. Génesis 1.27 también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y luego Pablo, cuando va a ser casi apedreado en listra, le dice a la gente, ¿verdad? No, 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 no nos adoren a nosotros, adoren a Dios. Adoren a Dios que hizo los cielos, la tierra, la mar, las fuentes de las aguas. No dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas y llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Disfruten de la dieta que Dios ha hecho. Es buena para nuestras bacterias, es buena para nuestra salud, es buena para curar enfermedades. Bendiciones.